En ruida de prensa celebrada la mañana de este martes, la Policía Nacional entregó un reporte de hechos como los sucedidos en el barrio San Martín, Comuna 6, donde resultaron dos personas heridas con arma de fuego. Lo importante en este caso es que podemos determinar, ahí evidenciamos un caso de intolerancia, es una situación recíproca donde están plenamente identificadas las dos personas, que afortunadamente en este momento se encuentran con vida. Está haciendo materia de investigación las diferentes situaciones o connotaciones de este caso, pero es importante que se tienen plenamente identificadas, como es obvio. De igual modo, los uniformados se refirieron a la reña registrada en el barrio Arenal, Comuna 1 de la ciudad, donde una patrulla de la policía fue atacada cuando llegó a atender los desórdenes que se dieron allí en el inicio del año. Caso de intolerancia, caso de intolerancia recíproca, una situación entre las dos personas implicadas, donde lamentablemente resultó otra persona con una lesión. Tres personas, dos personas de manera recíproca y una dama que estaba cerca al lugar de los hechos. Un llamado a la tolerancia hizo la Policía Nacional ante los hechos registrados en esta ciudad.